Muy buenos días, aquí estamos en una edición más de Tomando el aperitivo con en el Burrijaos, en la Plaza Mayor de Guadalajara, no se lo pierdan, fíjense que aperitivo estamos tomando y compartiendo. Estoy con alguien muy importante en esta ciudad y muy importante en el deporte de esta ciudad que es Eladio Frijó Muñoz. He mirado la chuleta que la tengo aquí porque ya saben que soy un despiste con los nombres, sobre todo con los apellidos. Eladio, muchísimas gracias por venir, eso es lo primero. Muchas gracias, gracias por invitarme. Este señor tiene una amplia experiencia en temas de deportes desde el año 80 y poco y y además desde el año 2003 eres concejal en esta ciudad y dedicado siempre a ello. Una ciudad que ahora tiene especial protagonismo, ya iremos hablando de ello, por ser, que me acabas de comunicar, que ya el día 6 lo hacéis oficial, ciudad europea del deporte. Eso es, el día 6 en Bruselas ya se coge la bandera que otorgan a las ciudades europeas del deporte y entra en Guadalajara. Te lo voy a dirigir a ti, ¿vale? Sí, bien, de acuerdo. Uy, perdona, no hay ningún problema, es que este, perdónenme, ya lo tenemos puesto, ya no se va. Bien, entonces se recoge, pero bueno, ya es oficial, ya nos ha mandado la carta al alcalde y somos oficiales y bueno, es una ilusión para la ciudad, para la gente, porque esto es una labor de todos, esto no lo consigue, si nos equivocamos y alguien se cree que lo ha conseguido solo, creo que es donde está el error si alguien lo pretende así. Es una idea, es un nombramiento por todos, por todo el trabajo que se vive haciendo, desde el 2007 ya estamos gobernando, desde el 2003 estábamos en oposición, en este caso yo concretamente como concejal en oposición, ya anteriormente mi puesto de trabajo era director en el Polideportivo San José de la Diputación, desde el año 87 directamente, ya anteriormente pues en el trabajo que tenía, pues fui varias cosas del deporte, pues como mucha gente de las que yo ahora trato con ellas también, en las que hacen muchas cosas por el deporte de una manera altruista, con sacrificio casi siempre de la familia, en bien de los demás, algunas veces para que se alucinan otros, que en este caso me toca alucine a mí con el trabajo de otro, en ese caso de los clubes, de las federaciones, de los equipos, que hacen muchas cosas porque tienen una inquietud por la ciudad o por la sociedad, entonces yo empecé desde la empresa en la que estaba anteriormente, que era del mundo de la moda, y bueno, pues ahí empezamos a organizar las 24 horas de Fútbol Sala, que fue lo primero que organice, y a partir de ahí luego fui delegado en Fútbol Sala en Guadalajara y tuvo una repercusión importante, luego fui presidente de la fracción de Bacopeste entonces, que eran presidentes de federación las ciudades, y de ahí pues hubo un político que fue Francisco Tomei, presidente de la Diputación en aquel entonces del Partido Popular y me llamó... No, Francisco Tomei fue presidente de la Diputación, me llamó y bueno, pues opté a dejar la moda por el deporte y hacer mi profesión en el deporte y la moda mi afición, al contrario de que antes era mi profesión la moda y el deporte mi afición, y hasta ahora y la verdad que he agradecido y he disfrutado, he tenido suerte en la vida de poder hacer lo que me gusta y siempre contar con buenos políticos apoyándome y buenos compañeros para poder sacar esto adelante y luego por lo que te decía, aquí entre medios de comunicación, entre comercios, los clubs, la misma gente de Guadalajara pues hemos conseguido que Guadalajara sea Ciudad Europea del Deporte Ciudad Europea del Deporte que se consigue no para hacer cosas y luego que tenemos... O sea, perdón, no es que me dan ser Ciudad Europea del Deporte y luego a ver qué hago es con lo que tú tienes, te presentas y te eligen o no te eligen y en este caso nosotros creíamos que teníamos alguna opción con lo que hacíamos y efectivamente así ha sido junto con otras ciudades A ver, yo soy nuevo en esta ciudad, he cumplido ahora tres años en octubre por temas familiares, mi padre había pasado su infancia en Baides, un pueblecito cercano de aquí mi abuelo era jefe de estación y... pero eso fue en la época... bueno, en los años 30, 30 y tantos y él quería volver a Guadalajara y de hecho murió aquí nos volvimos, nos vinimos para acá y tal y nos encontramos tan a gusto también que nos hemos quedado porque está al lado de Madrid, pues las comunicaciones son buenísimas al lado de todo, hay de todo y una de las cosas que más me sorprendía era la actividad cultural que es buenísima, teatros constantemente hasta pasacalles hay de todo en esta ciudad permanentemente y otra de las cosas era el tema del deporte, porque me sorprendió mucho lo mucho y bien organizado que hay aquí campeonatos del mundo, campeonatos nacionales, copas del rey es un abanico permanente aquí ha habido un campeonato de Europa de gimnasia rítmica copa del mundo de gimnasia rítmica tú eres vicepresidente de la Federación Española de Volleyball estamos hablando de una ciudad pequeñita 80, 90 mil habitantes bueno, tengo un amigo que es entrenador de alto nivel y alto rendimiento de atletas aunque es ingeniero, otra pasión compartida y me comentaba que de siempre los cubanos han estado entrenando y han venido aquí, muchísimas selecciones cuéntame un poco de eso, si puede ser sí, bueno, pues la selección de Cuba vino aquí en el año 88 van a hacer 30 años, vamos a hacer un gran mitin de aletismo este año con motivo de que no lo han pedido ellos, lo van a organizar ellos con motivo de estar 30 años de los cubanos en Guadalajara fue por una circunstancia, por un fisioterapeuta que venía al Polioportivo San José donde yo estaba con la selección de baloncesto que es Pedro Choca, que luego estuvo en el Real Madrid suponía que tenías algo que ver y que, bueno, pues entonces los cubanos vieron a través de Unipublic la empresa Recuerdo De Mati, que era el que llevaba cuando era el Club Lario del Atletismo y el director técnico era Rafael Bajarón y entonces se concentraban aquí muchas selecciones en el Polioportivo San José que fue un hito importante ese Polioportivo ha visto por aquí pasar a Los Gasol a Petrovic a Sabonis, a Tachenco que lo tuvimos aquí y tantos y tantos que han venido aquí a Guadalajara en aquel entonces, con aquel Polioportivo relativamente pequeño que sigue existiendo ahí en el cual yo era Ha sido jugador de Guadalajara y el baloncesto y sigue habiendo campeonatos internacionales Sí, seguimos teniendo ahí ahora con esa instalación más pues bueno, estaba el director y nos preguntaron que estaban los cubanos que si podían quedar en la residencia de la Diputación que está junto al Polioportivo y a raíz de ahí vino toda la redacción se cedieron las pistas de alecismo y ya no han salido de aquí porque se cuenta pero no es solo con eso ahora mismo tenemos de Venezuela a la campeona del mundo de triple salto que está entrenando Iván Pedroso que fue el que a mí se ha quedado aquí en Guadalajara pues él es el que está entrenando tenemos a Luis Felipe Melis que está haciendo un club muy importante también que está entrenando a gente importante hemos tenido concentrada la selección de Canadá este mes de julio o agosto antes del campeonato del mundo hemos tenido cinco selecciones concentradas aquí preparando el campeonato del mundo y ahora tenemos afortunadamente a Ana Lozano un atleta de Guadalajara que ha ido al campeonato del mundo es campeona de España en 3.000 y ha ido al campeonato del mundo en los últimos y bueno no se pudo clasificar porque es muy difícil pero que está pegando un repulsivo importante al atletismo en Guadalajara y concentrado con Javier Cañadillas y bueno pues la verdad que el atletismo estamos teniendo rumbi femenino hay una magnífica luchadora de taekwondo fantástica sí, es verdad tiene el plato, desgrima también tenemos a Moratilla tenemos posibilidades de que vaya a las olimpiadas hay una pequeña oportunidad es muy difícil todo esto una lesión mal es complicado pero bueno la verdad que sí tenemos grandes deportistas y luego muchos acontecimientos deportivos que vienen aquí y muchas selecciones que vienen permanentemente a Guadalajara una por la cercanía que tenemos y la buena comunicación que tenemos con el aeropuerto con AVE con la R2 en fin tenemos buena comunicación muy buena comunicación una ciudad pequeña cómoda atractiva cerca de una gran ciudad si no es cualquier cosa imposible y lo cual pues yo creo que eso es lo que estamos consiguiendo y luego en principio se van contentos con las gentes de Guadalajara y en general dicen con la atención y la organización que da eso es lo que nos dicen lógicamente y últimamente de unos años atrás casi se marcó un poco que se venía trabajando desde el 2007 la pauta se marcó en el 2013 con el campeonato del mundo junior de karate que fue uno de los mejores espectáculos que hemos hecho aquí en cuanto a lo que es dinero que dejó en la ciudad dejó mucho dinero seguramente cerca de 5 millones de euros y estuvieron 10 días más de 4.000 personas estamos hablando de un presupuesto municipal que ronda los 3 millones bueno yo en deportes tenemos 5 millones 200 mil para el patrón de deportes pero lo que es para actividad no tenemos más allá de 300, 400 mil euros y luego sí que es verdad que tenemos un convenio con los clubs para subvenciones que supera casi los 600 mil euros también pero bueno en el global somos poquitos pero nosotros cuando hacemos algún acontecimiento deportivo procuramos cuando es exterior claro procuramos que la inversión que hacemos se devuelva por encima de lo que se invierte sino tampoco podríamos hacer algún acontecimiento pero no tantos como nos vienen y es verdad que se ha convertido también incluso ya en turismo deportivo porque hay muchos familiares que vienen que nos hablan muy bien de la ciudad el que nos conoce o nos dice y tal y encuentran una ciudad limpia dicen yo digo porque yo soy muy crítico con nosotros mismos porque no debemos bajar el pistón dicen que tenemos una ciudad limpia que tenemos muchos parques y jardines que es cómoda y luego las cosas que venden para hacer infantado la cripta del fuerte de san francisco que es la misma del mismo arquitecto que hizo la del escorial el salón chino o sea tenemos una serie de cosas que nosotros mismos no conozco el salón chino mira que llevo tres años no lo conozco es el precioso ahí en la capilla de Luis de Lucena perdón en la cotilla sí está ahí y es precioso es muy no lo conozco no lo conozco merece la pena a ver le hemos hecho incluso la presentación del fútbol sala de la copa de fútbol sala se presentó ahí en el 2010 y la verdad que se quedaron pues bueno impresionados un poco la gente de estas pequeñas cosas que tienen una ciudad pequeñita contra lo demás podemos luchar poco contra Ávila contra Toledo contra Cuenca pues digo en cuanto a ciudades pequeñas hay cosas pero es verdad que tenemos que creernos la gente que vivimos en Guadalajara que yo creo que eso sí que va calando y que tenemos nosotros grandes proyectos de deporte, cultura y turismo juntarnos para hacer este año que viene unos grandes bueno no hay acontecimientos pero sí actividades con los colegios que vaya unido todo el deporte la salud los hábitos saludables y además que aprovechen a conocer la cultura de su ciudad los chicos son los menores que tienen ahí los chicos y luego trabajamos mucho también estamos ya llevamos hay un presidente ahora que es Pepe Bioque con el gol tenemos nuestros torneos de gol el torneo virgen de la antigua amén de los que se organizan tenemos dos campos el de Camanillas y luego el de Lleves el mal de luz perdón y bueno pues la verdad que a la gente le gusta hay un campo poco conocido que es muy sencillito bueno sé que los regenta pero es muy divertido yo soy jugador de gol yo no conozco o sea yo no sé jugar al gol si me gusta ir con la gente de gol porque me parece que es un deporte espectacular es un deporte que lo han querido yo creo que machacar en alguna ocasión según que signo político por el tema de el consumo de agua y demás pero no se dan cuenta todo lo que aporte toda la economía y cada vez hay más sistemas que se puede recuperar hace que sea reciclable el agua y que no creen ningún problema hace mantener más el medio ambiente aunque parezca una cosa en todos los sentidos entonces bueno aquí estuvimos a punto de hacer un magnífico proyecto de gol que nos lo propusieron ahora mismo no me acuerdo la empresa como era si me acuerdo quien nos lo trajo es un amigo mío que era Marcos Alonso jugador de fútbol un gran jugador y él se acuerda cualquier cosa que pueda hacer por Guadalajara lo hace por la amistad que tenemos y porque descubrió Guadalajara y iba a ser un magnífico campo de gol con un diseño el que había diseñado el campo era Sergio García y además de entre toda Europa eligieron Guadalajara lo que ellos decidían ha habido era difícil poner tres administraciones juntas para poderlo desarrollar y fue en la época en la que había bonanza económica esta es la época en el 2003 2003-2004 y luego se retomó en el 2007 pero no ha sido posible el desarrollarlo y ahora pues está paralizado y no han vuelto a insistir en ello pero era un grupo empresarial que querían hacer sobre todo para el tema de los americanos el poder venir a la base aérea de Torrejón y de Torrejón y de la tercera casa a Guadalajara hay un hotel de cinco estrellas no tenía ninguna agresión de medio ambiente se respetaba prácticamente todo lo que había en los ternos que se iba a hacer y hubiera sido bueno para Guadalajara porque nos hubiera dado un punto más de calidad a la ciudad y no digo que con esto hubiera crecido pero sí muchas veces cuando estás estabilizado lo que te necesita es dar un punto de calidad la calidad es en el estado general de cómo tenemos que estar todos yo para mí lo marca mucho la seguridad la limpieza por supuesto parques y jardines Guadalajara me parece que tiene a lo mejor te digo una tontería cerca de dos millones y pico de metros cuadrados de Estana Verde seguramente por habitante seamos de las ciudades de España más por habitante hablamos y bueno pues en eso y luego ya pues si tenemos deporte tenemos cultura tenemos fiestas y somos comaces llevarnos bien y conseguimos que haya poco paro o nada de paro pues es casi perfecto y luego egoístamente pues tenemos una gran actividad es decir nos perjudican el tema de comercio porque claro muchos se van o nos vamos a Madrid porque quieres ver más aunque haya aquí grandes firmas y te quedas pero al final el viaje a Madrid es casi inevitable pero también tienes unos servicios en un momento determinado que te puede cubrir Madrid que aquí a lo mejor no los podrías tener de ninguna forma y luego en el canal deporte al contrario nos aprovechamos de Madrid o sea en Madrid cualquier acontecimiento deportivo es muy grande muy grande o se pasa desapercibido sin embargo en Guabajara cualquier acontecimiento deportivo no se ingresa mucho dinero de hecho el año pasado en 2016 hubo 50.000 pernoctaciones este año todavía no lo hemos atacado nada que sea una media de 50 euros pues que echen la cuenta y luego todo lo que conlleva todo ese arrastre que lleva económico de suministros por cierta forma de gasolina de autobuses no, no, se nota se nota en la ciudad pero dame un momento hacemos una pequeñísima parada no, no yo te lo agradezco porque estoy conociendo cosas que no conocía soy nuevo prácticamente nuevo en esta ciudad y a mí me gusta mucho que alguien con tu experiencia que eres de aquí además y que está metido en el órgano municipal pueda contar a todos los oyentes televidentes todo esto y yo te lo agradezco muchísimo pero nada dame un segundito tres minutos y recuerden Centro y 21 esa inmobiliaria que les puede encontrar su plaza de garaje su piso su chalet su terrenito para construir ahí lo van a encontrar estén atentos a nuestros mensajes en especial a Centro y 21 Antilla y ahí podán encontrar la información que desean cuídense volvemos ya Centro y 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 Antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de coaching-golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta estábamos hablando nosotros mientras que estábamos en esto de qué hablar ahora pero bueno es que hay mucho mucho que hablar Guadalajada mucho de sí yo creo que es la gran desconocida de Castilla-La Mancha en general y de España en particular en la zona centro porque no se valora suficiente los monumentos que hay aquí que proponen los servicios que son buenísimos hay muy buenos hoteles muy buenos servicios municipales yo vivo en el centro vivo en la calle del Carmen Yo también vivo en el centro me ha gustado siempre mi ilusión era vivir en el centro y como decía que cuando pagas tu casa de protección oficial y estás un poco estabilizado pues ya sabes tu señora y tú dices pues vamos y te metes otra vez entonces a toda la vida pagando piso pero es lo que nos toca los que somos de aquí de toda la vida pues afortunadamente nos gusta vivir en el centro que es donde he vivido siempre y me ha gustado y yo y lo que dices vivir en el centro en una ciudad como Guadalajara pues es un lujo cuando vienen compañeros cuando vienen presidentes de federación Carballo de Esquinasia y quedamos a comer y ve que no hay casi gente por la calle y digo Jesús es que aquí comemos en nuestra casa nos pegamos una cabezadita y seguimos después yo entiendo que tú sales de tu casa por la mañana y no vuelves hasta por la noche y tienes que comer donde puedas como puedas o bien en el restaurante o bien en tupper de la federación pero es que esto es calidad de vida es que la gente dice es que no sabéis vosotros lo que tenéis el llegar en tu casa terminar el trabajo comer si te puedo pegar una cabezada y seguir luego si tienes que ir trabajando eso no está pagado con dinero y es verdad que eso no está pagado con dinero que somos aquí además se nota lo que tú decías la ciudad no es que se pare pero si es cierto que a determinadas horas no se encuentren no se encuentran el collón de Madrid de todo esto pero bueno hay atascos no hay problemas de vez en cuando se complica la vida el casco antiguo tiene una dificultad lógicamente de la ciudad antigua y bueno pues pero bueno es lo que hay ya sabemos donde estamos y lo que hacemos y hay mucha actividad cultural y mucha actividad festiva sí buena y además mucha de otra es de calidad la actividad cultural que tenemos y además mucho mira este fin de semana tenemos lo de que es el tenorio mendocino igual que aunque no sea de mi partela pero que lo admiro porque yo admiro todo lo que he mirado de mi ciudad el tenorio mendocino por ejemplo el maratón de cuentos o sea tenemos una cantidad de cosas tan bonitas que no hacen otros el tenorio mendocino que se hace por las calles de Guadalajara no lo sé no lo vi el año pasado lo hacen gente de Guadalajara que empezaron una noche cenando y que son bohemios de la cultura y que por aquí han pasado artistas o actores importantes que están ahora que han hecho de Don Juan o han hecho de Doña Inés y que van miles de personas van por los monumentos de la ciudad haciendo las escenas del tenorio y estamos esperando a que llegue el año para hacerlo yo y un grupo de amigos que les hemos invitado a que vinieran en algunas ocasiones aquí y se han quedado admirados de que se haga esto en Guadalajara que lo que nos falta es quizás ser capaces de relanzarlo más o de darle más más conocimiento en eso porque cuando la gente lo ve pues yo me he convertido en un apasionado y lo digo permanentemente y lo menciono a ver es que además esta ciudad te acoge te acoge a mi mujer y a mi hija que son simpáticas igual para eso es fácil pero a mí que ya soy un maduro con el colmillo retorcido siempre es más complicado y efectivamente me ha acogido muy bien y estoy encantado de vivir aquí y me ha tocado vivir en muchas partes del mundo no solamente de España y aquí me he encontrado como no me había encontrado salvo en mi barrio cuando era joven y era pequeño hasta los 20 años en mi barrio de Madrid y yo creo que era eso es muy parecido a esto lo hay todo tienes de todo la gente la conoce la vas saludando son amables son simpáticos son agradables se ve muy bien se ve muy bien la restauración la hotelería todo eso es muy muy bueno y la actividad cultural es muy buena pero yo me voy a centrar en el tema del gol que es inevitable un poquito un poquito esta ciudad yo creo que está desaprovechada con el turismo de gol porque ahora que está empezando a funcionar yo veía nada hace una hora que hay un vídeo de patrocinio de la asociación de campos de gol de Madrid buscando el turismo internacional aquí hay dos campos buenísimos que Madrid tira constantemente de ellos para poder jugar a mí especialmente me gusta Cabanillas porque soy socio pero Valdeluz es un campo espectacular es que es difícil yo no conozco pero es que es un campo no tengo problema es una broma y Valdeluz es más sencillo que Cabanillas es mucho más fácil de jugar pero son muy complicados los dos son muy buenos campos los dos incluso el ZIN que está aquí al lado en Alcalá de Henares lo conozco es un entorno tan bueno que está desaprovechado para ese turismo yo creo yo creo pero esto es un comentario que te hago si yo no soy periodista o sea no intento buscarte ahí las vueltas no te preocupes creo que esta ciudad podría tener muchísimo más volumen de turistas de golf de lo que tiene ahora que debe ser muy pequeño y es quizá porque no se ha lanzado el tema adelante yo ahora te comentaba que vamos a la Raider y es una de las cosas que voy a intentar crear desde Latinoamérica sobre todo y algunas partes desde Europa y de Asia viajes hacia aquí para que disfruten de estos campos de golf y de esta ciudad que está poco valorada y poco conocida yo creo que es algo que vendría muy bien además a la ciudad yo creo que el campo de golf de Cabanilla si tú lo conocerás más yo te digo que tengo buenos de hecho te voy a adelantar que se va a hacer el congreso de golf se va a hacer en septiembre en el 2018 en Guadalajara con motivo de ser Guadalajara ciudad europea el deporte de la facción española ha elegido hacerlo en Guadalajara para que sea en el 7, 8 y 9 de septiembre concretamente con todo lo que conlleva eso justo antes de la Raiders entonces creo que lo van a hacer aquí vamos lo van a hacer aquí seguro porque ya lo tenemos confirmado así y bueno yo creo que va a ser pues un motivo más para que se pueda ver un poco y que lo podamos estén un poquito más porque sé que gente de Madrid viene incluso jugadores del Real Madrid vienen a jugar sobre todo a Cabanillas aquí hicimos un campeonato en el que participé yo porque aquí el fútbol indoor de veteranos en el que jugaban el Real Madrid el Barcelona y demás generalmente por el Real Madrid que lo hicimos con Marcos Alonso Siro López y alguna persona más cuando había los derbis Real Madrid Atlético Madrid o Real Madrid Barcelona el Real Madrid Atlético Madrid se hacía el partido de fútbol indoor correspondiente más luego un torneo de gol Real Madrid Atlético Madrid con exjugadores y con gente conocida por decirlo de alguna forma actores o demás que fueran de Atlético Madrid o fueran del Real Madrid y luego unas carreras de cars que se hacían en el circuito de Carlos Sainz entonces se hacía eso en el programa de Telemadrid con Siro López es decir que este campo de Cabanillas ha jugado un derbi Real Madrid Atlético Madrid de gol entre ellos y sé que han tenido muchas iniciativas y siguen haciendo pero sí que es verdad que nos falta el empaquetarlo no venir a jugar al gol y ya está yo creo que yo lo comentaba con un director de un hotel yo creo que Guadalajara tiene mucho potencial pero ya no solo por Guadalajara sí es decir para poder arrancar les comentaba por nuestra parte que ofrezcan todas las instalaciones deportivas que tienen a los clientes que vayan a estar ahí para que puedan venir y si viene algún congreso que se ofrezca que ofrezcan los campos de gol tanto uno como el otro que es importantísimo porque hay mucha gente que viene a ello y además con eso le estás atrayendo para que puedan ver ya la ciudad porque entonces se quedan aquí en Verde Madrid además que son competitivos son campos competitivos que dan juego que dicen que sí que gustan o sea que no les dicen joder que el campo de gol me has traído aquí que gustan los campos de gol pero sí que es verdad que tenemos que hacer más hincapié el año pasado empezaron en un programa con los niños en los colegios con campos de gol ya digo que a Pepe Bio que es el que hace delegado en Guadalajara está moviéndolo mucho para también a los niños que puedan el poder utilizar y saber no hacerlo tan mítico el decir que no se puede entrar en un campo de gol creo que tenemos mucho trabajo por hacer la verdad es que los precios es como ir al cine estamos hablando de algo que se mitificó en su momento como algo para ricos pero que no es verdad no es verdad no es verdad y que además generalmente conlleva 5 o 6 horas y juegas 18 hoyos a unos precios muy muy razonables que incluso puedes encontrar ofertados a través de una página web o directamente por la página web de un club y resulta que sale más barato que el cine y unas tapas y sobre todo el relax que da y además a todo tipo de edades que puedes practicar que eso es importantísimo que lo puedes hacer muy familiar que eso también es algo importante que hay que hacerlo en plan familiar que hay pocas actividades deportivas que puedes hacer casi familiares y esta es una de las que puedes hacer muy familiar y pasártelo bien y además en un ambiente que ya hemos dicho el medio ambiente se disfruta mucho yo creo que bueno tenemos que trabajar lo que es Guadalajara lo que es el tema de golf con más intensidad creo que tenemos futuro para ello y que yo con la federación tengo magnífica relación y que vamos a intentar seguir haciendo cosas desde Guadalajara o sea desde el ayuntamiento de Guadalajara ya digo tenemos un trofeo concreto que es el trofeo virgen de la antigua que me consta que está cogiendo mucho prestigio que está moviendo bien ahí lo organiza más un compañero nuestro que es Eliseo Garcés que lo hace bastante bien y que está entrando patrocinios también los que organizan empresas y que todavía se siguen haciendo pero queda mucho camino para que no solo sea venir a jugar al gol sino que se queden es quedarse yo creo que es quedarse en la proximidad de Madrid tiene ese problema que a veces la gente se vuelve y yo creo que hay que conseguir que se queden pero Madrid está teniendo un problema que está teniendo mucho problema con plazas hoteleras y además carísimas muy carísimas entonces es lo que les decía a este director de hotel digo podemos ofrecer ahora mismo hasta visitas a Barcelona desde Guadalajara porque coges el AVE fenomenal a las 8 o menos 10 de la mañana a las 11 como muy tarde estás en Barcelona les organizas que vayan a ver las cuatro cosas las cuatro cosas no las tres o cuatro cosas las cuatro cosas que tiene el puerto olímpico el 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 parque y a las 11 de la noche están en Guadalajara otra vez con que le cojan a las 8 de la noche preparan digo aprovechadlo y de aquí que vayan a ver la provincia que tiene 50 que tiene la Sierra Negra que tienes un montón de cosas espectacular y no Guadalajara en sí es más digo forzarnos a que Guadalajara abramos los monumentos por la noche y haces un circuito por las noches si además contemplamos el teatro que haya alguna actuación en el teatro importante con una cena en los buenos restaurantes digo si sois capaces de empaquetar todos empresarialmente con la ayuda del ayuntamiento podríamos tirar de Guadalajara mucho me habían dicho que había subido muchísimo el turismo en Guadalajara a raíz de la de todo lo que se va haciendo ¿no? yo creo que todavía tenemos mucho campo para poder hacer cosas para estar Guadalajara no te da a lo mejor para estar una semana en la propia ciudad de vacaciones pero sí la provincia la provincia es espectacular han venido hasta los de Juego de Tronos a grabar y por algo será y luego nosotros aquí tenemos mucho de series de televisión que están rodando en Guadalajara permanentemente yo lo sé por la parte del cementerio que han encogido algunas escenas y ahí en el Fuerte San Francisco que están haciendo pues varias muy espectacular entonces tenemos mucho que hacer en Guadalajara todavía que nos queda que luego el equipo de gobierno nosotros seguimos trabajando luchando y lo que nos suele pasar un poco al Partido Popular trabajar y ser eficaces y poco vender las cosas es un defecto que tenemos a mí eso ya sabes que pero bueno también somos de que lo que nos gusta estar con los ciudadanos que lo vean vis a vis y sí que es verdad que los ciudadanos de Guadalajara también valora mucho yo lo veo en el deporte cuando hemos salido en televisión o en la ciudad europea hasta la gente mayor que a lo mejor han tenido más posibilidades de deporte y dicen hemos salido a Guadalajara hemos salido a Guadalajara y eso es importante que salgamos para bien y no para mal y bueno pues ahí tenemos mucho camino vamos a hacer una paradita para unos consejitos y a que tengamos la última parte del programa ¿es parece? por cierto Cabanillas Golf es un campo excelente 18 hoyos que significan 18 experiencias y que además se van a ustedes quedar con muchas ganas de volver pruébenlo a mí me encanta soy socio fíjense mi familia es socia pero realmente es un campo que merece la pena y también les digo hay 14 hoyos con agua si tienen miedo ahí lo van a perder hablamos volvemos enseguida chao Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos estaremos encantados de atenderte centuri21 antilla creamos hogares volvemos en 3 minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio bueno aquí estamos de vuelta y agradecidos de que sigan ustedes ahí vamos a atacar la última parte del programa en la cual yo insisto tienen que venir a Guadalajara y más si va a ser la ciudad europea del deporte este programa que no te lo he comentado tiene un 55% de audiencia española pero el otro 45% es de Estados Unidos Inglaterra mucho de Latinoamérica de Colombia de Argentina de México yo creo que lo que estamos contando es precisamente que se queden aquí en Guadalajara que disfruten de un par de días tres días de golf de buenas comidas se come muy muy bien se disfrutan de unos aperitivos a la española en el Dublín y en cualquier otro sitio fenomenales yo creo que eso es lo que tenemos que vender de esta ciudad tan peculiar tan especial y con tanta historia porque estamos hablando de una ciudad que viene del 800 o 700 como ciudad en 1550 como ciudad como ciudad fue Villa anteriormente y es una ciudad que tiene mucha historia muchísima historia muy bonita han pasado romanos han pasado básicamente árabes yo creo en esta ciudad y luego por aquí han pasado un crisol de culturas porque además tuvo que padecer la guerra la guerra civil española con los italianos dando vueltas por aquí perdidos pero bueno siempre ha sido un foco de influencia de todo tipo si bueno yo el tema de la guerra es ahora que está este mundo removiendo tanto la vida y yo pues en mi casa me educaron porque además por las dos partes tanto por la parte de mi padre como por la parte de mi madre pues les ha tocado a cada uno suyo pero si que es verdad que curiosamente el otro día cosa que yo no he sabido mi abuelo fue el fundador del PSOE en Guadalajara el vicepresidente fundador que yo no lo sabía hasta el otro día que le hicieron un homenaje que no invitaran ni a su hijo que es mi padre que todavía vive los del PSOE pero bueno me enteré que Julián Freijo fue vicepresidente del Partido Socialista en Guadalajara fundador de ello pero en mi casa como no se ha hablado nunca de esas cosas porque el perdón está por encima de todo lo demás y nadie nos puede echar ahora que se remuevan tantas cosas pues no lo puedo comprender o sea estamos en un que vamos a enseñar a nuestros hijos si el odio le tenemos nosotros la persona que odia no puede ser feliz entonces aquí o cambiamos todo si tratamos o nosotros no lo veremos porque no moriremos si por bien es y no vemos morir a nuestros hijos pero a ver que es lo que estamos rezando a nuestros hijos si lo que vamos a dejar es odio y tratar de volver al 36 pues yo en mi casa afortunadamente mis padres jamás jamás han inculcado ni la familia ni por uno ni por otro de tú esto o tú el otro quién era ya te digo que me he enterado yo sabía que mi abuelo era socialista pero no sabía que era este cargo ni que tenía esto por supuesto y por la otra parte pues también sé que era un cargo importante por parte de mi madre vamos no los he conocido pero no podemos estar con eso simplemente si quieres la admiración y aprovechar lo bueno de unos y de otros de lo que hayan podido aportar entonces ahora sí que en estos pocos días y en mi padre lo que me ha podido contar o algún amigo de mi padre sí que veo de lo bueno que era mi abuelo socialista que era socialista católico que era maestro que le querían y que luego se equivocaron al matarle por lo visto pero y que adelantamos con eso ya no sirve nada más es que me estoy enorgulleciendo de mi abuelo de lo que voy conociendo de él como del otro también conocía cosas esa historia pero fíjate hasta donde llega la cosa que no sé si no han invitado porque soy del partido popular y soy concejal a mi padre o porque lo tenían así previsto pero ya me parece duro que porque yo hubiera ido porque mi abuelo está por encima de las ideas y todo eso si hubiera vivido a lo mejor estaba en otra línea incluso en mi casa me dicen pero si tus ideas no comulgan mucho en algunas cosas con tal por lo que sea pero bueno esto es lo que yo creo que tenemos que pasar ver Guadalajara subir adelantar y que la gente y la familia de aquí haya pues lo que hasta ahora tiene Guadalajara siempre bastante paz en general de vez en cuando puede haber alguna cosa pero en general tiene bastante paz social esperemos que la política no enrede y no nos crispe tanto a todos no mi abuelo pasa lo mismo yo es una de las personas que más admiro a mis dos abuelos pero a uno lo conocí muy pequeño pero al otro murió en la guerra y era guardia de asalto venía de Chusquero llegó a teniente con oner se pasó a guardia de asalto era amigo de Azaña era socialista y se pasó al abandono nacional porque dijo que esto era una locura no fue de los pocos muy pocos guardia de asalto que le cambió y a mí me parece una persona admirable porque fuera socialista no tiene que ver y era católico claro que también hay un grupo muy grande dentro de y lo que hay que mirar son las personas y las ideas están bien por lo que tú puedas pensar pero lo que hay que mirar son las personas cómo desarrollan las ideas yo creo que eso es lo principal yo creo que eso es democracia saber aguantar yo creo que hay un bloque tan grande tan grande que estamos todos de cerca de al menos 20 ideas que estamos de acuerdo todos ya por hacer con lo que deseamos que sería más fácil la vida hay un amigo mío que dice cuento así anécdotas que no sé si procede o no procede pero dice el amigo vamos a hacernos la vida fácil es lo que siempre dicen vamos a hacernos la vida fácil entonces cuando dice vamos a hacernos la vida fácil cuando hay un problema procura buscar lo positivo de sacarlo porque es que no vive porque luego te tocan otras cosas en la vida con las que tú no dominas que son temas de salud o enfermedades y como digo yo que no nos toque ver a nuestros hijos de alguna manera el verlo en torre porque por desgracia en muchas familias nos ha tocado ver por circunstancias recientes enfermedades y tal no hay nada peor a mí me tocó ver morir a un hermano mío más joven pero no por mí sino por mis padres ver a enterrar a su hijo que eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona entonces cuando ves esas situaciones todo lo demás sobra eso es lo que hay que estar en ese momento unido porque es lo que hay que estar para adelante pero bueno te parece que te resta a tu hija ¿todo bien? bien totalmente gracias ¿te parece que te place para otro programa cuando tengas tiempo dentro de las posibilidades lo que queráis charlamos un poco más del desarrollo en diciembre a lo mejor que se van a hacer muchos actos que me lo tenía aquí en la chureta y tú lo has hablado muchísimos actos y el día 6 es cuando se hace oficial pues dentro de esas fechas que tendrán mucho lío a ver si podemos hay un amigo mío que me decía entre la noche y el día no hay pared así que sobre todo si se tiene ganas se consigue es así yo te he visto con ganas y te lo agradezco además Majo muchísimas gracias ha sido un placer porque no nos conocíamos y bueno cuento contigo si te parece para volver a charlar el tema cuando te quieras señoras y señores gracias por estar ahí este señor vuelve enseguida que va a ser un placer y nos va a contar todas las excelencias de Guadalajara que yo vivo y que me encantan y yo vuelvo mañana así que hasta mañana cuídense mucho chao chao te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces notificaciones? ¿Conoces notificaciones? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España